Porque para la Fiscalía hasta el momento hay un testigo clave, que es un hombre. ¿Cómo estás, Joel? Buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. Buenas tardes, Ángel. Salud, Corial. A ustedes en la teleaudiencia. Bueno, llegamos aquí hasta la Fiscalía Barrial número 3, Sajonia, donde está en estos momentos, prestando declaración, el hasta ahora sindicado como presunto responsable del abuso de una niña de 14 años ahí en el periodo de la ex cervecería. Bueno, llegamos hasta aquí y pudimos conversar con él. Ya la producción seguramente me va a indicar si ya está libre, disponible justamente la nota que habíamos conseguido cuando él llegaba aquí para poder prestar declaración ante la Fiscal María Alejandra Frañé. Inocente. Yo me considero inocente. Ya dije lo que tengo que decir allá en la comisaría, ahora me traen la Fiscalía para poder declarar ante acá el fiscal. ¿Qué le va a decir al fiscal? Y lo ha ocurrido realmente. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Sí, lo que pasó y yo no puedo saber. No sé nada de eso. Pero voy a... ¿Cómo? ¿Qué conocía o hablando? Sí, algo así, algo así. ¿Qué conocía? Él se declara inocente. Va a seguramente dar más detalles a la Fiscal María Alejandra Saborneán. Pero a quienes también encontramos aquí, a familiares del hoy sospechoso. Me encuentro específicamente en mi vida central ya. Ella accedió gentilmente también a esta entrevista. Ella es pareja desde hace nueve meses del sospechoso. ¿Cuál es la situación en la que se ve envuelta tu pareja? Bueno, él es inocente en todo caso, en todos los sentidos. Él estuvo conmigo esa noche. Mi hija estuvo presente también. Nos fuimos también a hacer de compra allá en Villicolón. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿andernés? Para que se vean eso. Para pedir monitoreo, ¿andernés? Él es inocente en todo sentido. Él estuvo conmigo en todo momento. Nosotros no nos fuimos como demorados. Nosotros no nos fuimos por voluntad propia a declarar, a dar también nuestra versión. Y nosotros pedimos que se haga justicia, ¿entendés? Porque él es inocente. Señora, ¿usted en algún momento de la noche había escuchado algún jurito? Porque se la encontró molestada a esta chica y que estaba gritando. Nada, nada. Porque nosotros vivimos en la cerecería, pero siempre dormimos afuera, en la parte de la vereda de la zona militar. Sí, sí, el tratamiento. Después de media hora que mi hija se fue, ahí nos vinieron en patota. ¿A qué hora eso fue? Y eso fue a las... Bueno, mi hija a las 12 ya estaba en casa de mi mamá. ¿Media noche? Media noche, sí. Media hora antes que ella se vaya. Entonces eso fue a las 11 y media, 12 menos cuarto. Más o menos lo que ellos nos vinieron todos en patota. A mi novia le pegaron, le apedraron todo. Nosotros, obviamente que si alguien nos pedía auxilio, yo como mujer me voy a ir a atropellar, ¿entendés? Pero no se escuchó nada. Nada. Ustedes no escucharon nada. Ustedes duermen, viven a media cuadra aproximadamente. Nos apartamos de ese grupo porque ese grupo es muy conflictivo y siempre tuvieron problemas con mi pareja. Ya le hicieron correr... ¿Por qué tuvieron problemas con él? Hay rivalidad porque son cuidacochos, ¿entendés? Y esta gente no tiene ni cátedra de vida, no tiene nada que perder. ¿Todos consumen ahí? Todos son consumidos. Yo también soy droga, yo digo la verdad, ¿entendés? Pero yo gracias a Pedro. Pedro con mí me rescató de la calle, ¿entendés? Yo andaba tirada como ellos también allá, él me rescató de la calle, hizo para mí un lugarcito ahí, limpió todo, ¿entendés? Y eso nadie nos hace, no se ve que te quieran, ¿entendés? Él es... Yo digo mucho, mucho orgullo, él es mi pareja, yo no le voy a abandonar a él. ¿Alguna vez tuvieron contacto visual, comunicativo con esta nena? De vista, de vista, ¿entendés? Porque él y yo lo sabemos, ¿entendés? Que no tiene que estar con nosotros porque es menor de edad, ¿entendés? Y problemas siempre va a dar. ¿Quién está ella? Con el otro grupo. Ella se queda con el otro grupo. Así es. ¿Ustedes vieron en algún momento de este tiempo en que estuvieron ahí cerca con ella algunos hechos llamativos, personas que la visitaban a ella? Ella se sube y se baja al carro. Y se va, compra su droga y se va a fumar con ese grupo. ¿Entendés? Hay veces que a ese grupo también le aprietan a ella y le quitan todas sus cosas, ¿entendés? Y se tiene que volver a ir a la calle. Y eso, hay testigos de eso. Hay gente que ve eso. ¿Entendés? ¿Ustedes ven también eso? Sí, nosotros vemos también. Pero nos vamos tampoco a decir nada, ¿entendés? ¿Por qué? Porque no, y... O sea, a ella no, ¿entendés? Pero vemos que otras chicas hacen. ¿Los demás, quienes están con ella, son todos mayores? Sí, todos mayores. Todos mayores. Ella es la única menor. Entonces, aparentemente habría ahí una explotación sexual. ¿Ella se dedica a otra cosa? O sea, ha hecho... No, no, ella se sube y se baja a los autos. Sí o sí. ¿Entendés? Todos los días es. Todos los días es. ¿Y tu pareja es inocente? Mi pareja es inocente. Yo voy a hacer lo que sea, me voy a ir donde sea y voy a hablar con quien sea, porque mi pareja es inocente. ¿Entendés? Él adora a su mamá. Él tiene una hija y todo el día llora por su hija. No, no le puede ver. ¿Entendés? Gracias. Gracias, señora. Ahí escuchamos entonces la versión de la pareja de quien hoy, en estos momentos, se encuentra declarando ante la fiscal María Alejandra Sabornian. Compañeras, vamos a ver si a la salida prefiere dar más detalles él a nuestro medio de comunicación y vamos a estar atentos también de lo que pueda acontecer. Detalles que obviamente van a servir muchísimo también a la investigación para determinar quién es él o los responsables de este abuso a la menor indígena. En este caso que debe ser investigado realmente a profundidad porque estamos hablando de un conjunto de problemas sociales que merecen nuestra atención, Amalia. Gracias, gracias, Joel.